¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss 2023. Para este avance vemos que van a venir buenos capítulos, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo anterior. Vimos que se vio esta prueba donde los participantes concursaban por las motocicletas Bayac y vimos cómo fueron a la prueba de Alpha, fueron Kaboom, fue Sensei y también fue Aleja. De Beta fue Mai, fue Jan y fue Rapelo. Lo cierto es que es una prueba bastante complicada en la que los concursantes tenían que darla toda. Se vio cómo de Beta empezó Mai y de Alpha empezó Sensei. Pues Sensei al ser hombre le cogió un poco de ventaja a Mai, pero Mai aún así la dio toda. De segunda fue Aleja de Alpha y fue Rapelo de Beta. Rapelo pudo alcanzar Aleja que tuvo una caída. Después salió Kaboom de Alpha y vimos que también salió Jan de Beta. Kaboom tuvo una estrategia que casi les da la victoria, le dio un poco de ventaja a Alpha y esta fue una prueba agónica definitivamente cuando llegó el momento de girar esa plataforma donde estaba la moto con esas bolas pesadas de cemento. Primero Aleja se enfrentó con Mai, luego vimos a Sensei y Jan y al final Rapelo y Kaoom los más fuertes quedaron dándole vueltas a esa cosa y todo el mundo estaba tensionadísimo. Pero pues por muy poquito ganó Beta. ¿Qué opinan ustedes de esta victoria? Déjenmelo saber en los comentarios.